Alfredo Adame presentó formalmente su denuncia contra el matrimonio que lo agredió. Tras protagonizar una riña callejera en días pasados, el actor Alfredo Adame reflexionó sobre si debía o no interponer una denuncia formal contra la pareja que lo agredió en días pasados. Sin embargo, a través del programa Venga la Alegría, el presentador dio a conocer que sí iba a denunciar por robo y tentativa de homicidio a la pareja que lo agredió físicamente. En este sentido, el famoso se conectó en vivo con el programa Venga la Alegría a las afueras de las oficinas de la Fiscalía de la Alcaldía Tlalpan, en donde ocurrieron los hechos, y el famoso reveló que interpuso la denuncia por cinco motivos, los cuales sustenta con su relato de los hechos y los videos que circulan en internet. Vengo por indicación de la Fiscalía, yo había pensado si levantaba la denuncia o no, porque luego estos asuntos llevan mucho tiempo y tienes que estar viniendo y es todo un rollo. Y al final, la fiscal y la Fiscalía hacen la invitación a las dos partes a que declares con respecto al incidente y por eso me animé y voy a hacer mi declaración, comenzó diciendo Alfredo Adame. Hay delitos que sí se persiguen de oficio, yo vengo buscando el homicidio en tentativa, lesiones, amenazas, vengo buscando robo con violencia, le pegaron a un adulto mayor, tengo 63 años, y lo más grave, andan usando a menores para los atracos. Llegan, se te deja venir la mujer, obviamente no le vas a pegar a una mujer, y entonces en lo que te defiendes, el cuate te roba. Prosiguió el famoso. Asimismo, Adame destacó que en la modalidad de los montachoques, los menores de edad son utilizados por sus padres para poder robar a las víctimas, tal como le ocurrió, pues destacó el actuar de una niña que durante la pelea con sus padres le intentó sacar la cartera y lo estuvo hurgando. Esos niños los usan para que en el momento en que tú estás distraído, lo que estaba haciendo esta niña era estarme hurgando para sacarme la cartera, reveló Adame. De acuerdo con el actor, la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación para conocer más sobre lo ocurrido entre el matrimonio y él, puesto que el tema se hizo muy viral a través de las redes sociales. Incluso el famoso aprovechó para dar a conocer que la pareja que lo agredió ya tiene antecedentes penales, tal como él había sospechado. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!